¡Suscríbete al canal! Y bueno, que sorpresa cuando veo que si tiramos de B ocurre esto, fijaros, como mola Pero bueno, aquí a la izquierda o a la derecha dejaré todos los aspectos para que vayáis directamente a cada uno Tenemos Lee Sin, Renekton, Graves y Leona Así que bueno, empezamos por Renekton, vamos a ver la Q Fijaros, color verde nada más, el efecto de la W empieza a saltar burbujas y se vuelve un poquito más azul, que es el Stunt Vamos a ver esto, que sale efecto verde y vamos a pasar a ver el Ultimate Ahí está, fijaros que guapo, eh, con el agua La verdad es que muy chulo Pasemos a ver a Leona Bueno, pues aquí tenemos a Leona, fijaros Paraguitas, bueno paraguas, sombrilla, tabla de surf como escudo Vamos a ver las animaciones Lo dicho, se me olvidó decirlo con Renekton Pero si no me equivoco, las animaciones son las mismas Lo único que cambia es el recall, vamos a verlo con Leona Ahí la tiene, su hamaca, su sombrillita Y cuidadito, y las gafas, eh, que no falten, claro que sí Bueno, vamos a ver las habilidades Ahí tenemos la Q, como se activa Vamos a probarla con el dragón Y lo vemos que Tampoco cambia mucho Vamos a ver el escudito Creo que es idéntico, si no me equivoco No tiene ningún cambio La E Lanza ahí un poquito la sombrilla Y bueno, por último El Ultimate Que es idéntico Bueno, pasemos a ver a Graves Aquí tenemos a Graves Fijaros Las animaciones Iguales O parecidas, vamos Sí, las mismas Bueno, pasemos a ver la Q Con ese chorrito de agua Ahí lo tenemos Y esto es de lo que más me gusta Fijaros, mira La W, suelta ahí una expersor Fijaros que guapo Bueno, vamos a ver la E Con efectos como que camina entre el agua Y por último Pues el Ultimate Ahí lo tenemos Una bomba de agua Y vamos a tirar DB El Recall Ahí lo tenéis En el trampolín Vámonos Vámonos Ahí estamos Perfecto Bueno, Graves Es el único que está A 1350 RP Los demás están a 975 Así que ahora vamos a ver El último Lee Sin Por último Aquí tenemos a Lee Sin Fijaros Con... Hay De dominguero Completo Con su Collar de flores Su coco Pajita Hielos Sombrillita y todo Y bueno Realmente Las habilidades de Lee Sin No cambian mucho Un poco el color Yo creo El Ultimate es idéntico No cambia ni las animaciones Ni nada Ni el baile Bueno, es todo Igual que Que bueno Que las skin Las skin principales Simplemente pues cambia El efecto visual Y el recall Que vamos a verlo ahora La recuperación El tirar de veamos Fijaros Patadita Y otro coco Ahí lo tienes Bueno, pues hasta aquí Antes de nada Vamos a... Os voy a enseñar Una cosita nueva también Por ejemplo Imaginaros Yo ya tengo botas Y sin querer digo Ostras He comprado botas Bueno, pues doy a este botoncito Me devuelve el dinero En vez de tener que vender las botas Recuperar menos dinero Bueno, pues para... Si has hecho algo mal y tal Y... Y listo Bueno, ahora vamos a ver un poquito Los Splash Art Aquí tenemos El Splash Art De Graves Ahí lo tenemos Pasemos también ahora A ver el de Lee Sin Fijaros que aparece Orianna Ahí con un flotador Vamos a ver ahora El de Renekton Con gragas de fondo Arriba en el... En el trampolín Y Zack Fijaros, azul Estaría muy guapo Que sacasen de ese estilo también Zack azul, mola Bueno, vamos a ver ahora A Leona Fijaros Que chula Y... Poquito más Espero que os haya gustado Ya sabéis que intento Traer las novedades Lo más rápido posible Así que podéis suscribiros Darle a me gusta Para... Bueno, pues Para apoyar un poquito Y... Que cuesta muy poco Y ayuda muchísimo Como siempre digo Y bueno Deciros que el jueves Mañana A eso de las 10, 10 y media Haré un directo En el que diré el sorteo Diré el ganador Del sorteo de los 1750 Riot Points Así que bueno Si os queréis pasar Y jugar unas partiditas O echar un vistazo Estáis invitados Y sería un honor teneros Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!